Permítanme recordar, mañana primero de junio inicia esta nueva etapa que hemos llamado la nueva normalidad, pero queremos simplemente recalcar muy bien el mensaje. Mañana frente a esta nueva etapa no implica que todas las actividades laborales inician, no implica que todos salimos a la calle, lo que implica es que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia y ahora en esta nueva normalidad tendrá que atenderse la clasificación con nivel de riesgo según las distintas regiones del país. La Secretaría de Salud irá informando semana a semana cómo se está comportando el territorio nacional y cuál es el color que corresponde a cada una de las entidades federativas. En el entendido de que las regiones que se encuentran en rojo, las únicas empresas, centros de trabajo que pueden laborar, la única actividad laboral permitida es la de las actividades esenciales. A diferencia de los meses y las semanas pasadas, hoy se incluyen dentro de estas actividades esenciales tres nuevos sectores, el sector de la construcción, el sector de minería y el sector de fabricación de equipos de transporte. Estos tres nuevos sectores se suman a los sectores esenciales y podrán laborar cuando el color se encuentre en rojo. No así las empresas, los centros de trabajo, las actividades laborales no esenciales. Y en el caso de las actividades esenciales y de las empresas y centros de trabajo deben cumplir estrictamente las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria.